ya entonces continuando con la secuencia de los vídeos voy a realizar esta parte que viene a ser una especie de banner que en su momento se animará pero yo lo voy a hacer primero lo tengo que tener la forma estática entonces si el header a esta parte aquí ya empezamos a trabajar con el main entonces si voy a mi código yo no tengo main tendría que abrir el main abro el main y dentro del main aquí podría trabajar con un con un esto podría ser un sección entonces voy a colocar una etiqueta sección como ya habíamos visto con anterioridad un sección y dentro del sección necesitaría esto podría colocarlo como un h1 h2 entonces voy a colocar un h2 por aquí voy a poner beautiful line minimal ideas beautiful con esta ahí está ya está esta parte este texto craft with love and care sería un p entonces voy a colocar un párrafo craft with love and care ya está un párrafo ya está que más me faltaría al menos básicamente ya tengo eso voy a colocarlo dentro de un dip mejor para tenerlo más organizado porque probablemente vaya a tener varios sections entonces voy a colocar un dip y dentro del dip voy a colocar ese section voy a ordenarlo bien y ahora le voy a poner las clases necesarias para que tengan un poco más de aspecto así que a este título daré la clase banner a este section le daré la clase banner a este section le daré la clase banner item a este h2 le daré la clase banner title y a este p le daré la clase banner text átomo las clases son para poder dar un aspecto visual específico a cada elemento a cada parte de a cada parte del html entonces si tengo esto al menos hasta el momento esto debería verse así ya está we develop beautiful a mínima la idea y castor lo van a ver empecemos en al menos aquí hasta aquí ya tengo algo puedo pasar a escribir algo de puedo pasar a escribir algo de css ya seleccionó todas mis clases me voy a la hoja de estilos y voy aquí a crear un apartado voy a crear un pequeño comentario y esto va a ser referencia al banner al banner que en su momento como les digo se va a animar entonces acá voy a colocar todas mis clases que acabo de voy a ponerle punto por delante acá están las necesarias aquí le voy a dar una altura aproximada le voy a dar un height una altura aproximada de unos 400 píxeles ya al banner item le voy a dar una altura del 100% el banner item al estar al estar dentro del banner de 400 píxeles ese 100% equivale a los 400 píxeles que más que más puedo usar aquí ya creo que aquí voy a lo que voy a hacer es voy a colocar incluso este h2 y este p dentro de un dip dentro de un dip al cual le voy a dar la clase banner content banner content voy a crear otro para que se haga mucho más fácil los divs nos van a ayudar a eso y aquí es donde al banner al banner item le voy a dar un display un display flex con un justify content center y un alain alain item center y lo que obtenemos a ver voy a abrir aquí y hasta aquí más o menos centrado ahora tengo que centrar el texto dentro de esta cajita así que le voy a dar un una propiedad para centrar textos que es el text alain center entonces ya tengo el texto centrado en la cajita ya está centrado aquí me faltaría colocar esa imagen de fondo la imagen de fondo es lo más fácil que puedes hacer en realidad yo ya tengo unas imágenes aquí tengo una imagen que se llama coworking.jpg que es estas fotos super grandota y entonces esta imagen coworking.jpg es la que voy a usar como imagen de fondo banner item entonces como añado una imagen de fondo con la propiedad background background image y aquí colocó la ruta de la imagen pondría punto punto slash carpeta de imágenes slash se llama coworking junto jpg y ya está esto ya está mira cómo colocamos la imagen de fondo fácilmente ahí está la imagen de fondo para que se adapte un poquito mejor la imagen de fondo podemos usar una propiedad que nos sirve para que la imagen se adapte al contenedor que es la propiedad background size con el valor cover con esto hacemos que la imagen trata de adaptarse al espacio que tenemos porque acá se está repitiendo en un momento que termina en el momento que termina la imagen se vuelve a repetir no quiero que pase eso entonces refresco y ahora sí se está adaptando solo que sólo se ha cortado podría aumentar un poco el tamaño del tamaño que le di el alto de 400 podría darle un alto de se me ocurre de darle de 600 y voy a poder ver un poquito más de la imagen ya podría también de repente priorizar la parte de abajo más que la del techo entonces yo podría incluso tengo propiedades para para colocar esa imagen de fondo con la propiedad para grand position le puedo dar un center botón center botón significa centrado en lo horizontal en lo vertical alineado a la parte inferior con eso logro este resultado y ya más o menos esto está si quisiera no estoy usando la misma foto de repente quisiera darle un fondo blanco a este pequeño texto un fondo blanco como le doy ese pequeño fondo blanco yo le había dado yo le había dado a esp la clase banner text entonces aquí tengo la clase banner text le puedo dar un un background color blanco que sería el color numeral fff guardo y si refresco aquí vamos a ver ese fondo blanco que le he puesto ahí está el fondo blanco solo que ese fondo blanco ocupa todo el todo el tamaño de esta cajita invisible que no llegamos a ver lo que voy a hacer es darle una propiedad display in line blog para que solamente tenga él tome el ancho necesario para envolver al texto y esto ya está así mira necesita un poquito despacio porque está demasiado ajustado ahí no está como que apretado ahí puedo añadir espaciados interiores que vendría a ser la con la propiedad pain le voy a dar un poco de pain de 5 píxeles por arriba y por abajo y pain de 10 píxeles por los costados por los laterales y con esto tenemos este resultado ya más o menos tenemos esto así ahora incluso quisiera darle un aspecto distinto a esta parte de aquí arriba como se ve aquí e voy a darle un tamaño más pequeño al 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 todo que viene a ser el banner title el banner title es esta le voy a dar la propiedad para dar tamaño de texto es font size le daré unos 20 píxeles y una vez que le di los 20 píxeles ya está pequeño ya está más pequeño le voy a dar un tamaño aparte de darle 20 píxeles le voy a quitar también la negrita como le quito la negrita con font weight le doy un valor de 400 con esto le quita negrita ya esto está sin herida ya está sin herida y lo que quisiera es beautiful and minimal ideas en otro reglón aparte lo que podría hacer aquí este texto beautiful and minimal ideas podría colocarlo dentro de otra etiqueta voy a usar para eso la etiqueta spam la etiqueta spam es una etiqueta que sirve para dar formato a textos o sea palabras o caracteres entonces dentro de dentro de esta etiqueta spam es que voy a colocar beautiful and minimal ideas le puedo dar una clase le puedo dar una clase como como banner se me ocurre banner strong se me ocurre darle ese nombre uno ya decide el nombre de clases que le quieres dar y en lo que respecta a banner strong aquí creo el selector banner strong aquí le daré que tenga un font size un poco más grande que tenga un font size le voy a darle 40 píxeles el doble y voy a decirle que si tenga negrita aquí o de repente no le pongo negrita simplemente le doy otro tamaño de otro tamaño de texto el resultado sería este ya mira quizá el wii develop y el beautiful a mínima la ideas está al costado debería estar abajo que hacemos para que se coloque abajo al banner strong le vamos a dar un display blog eso va a hacer que se salte a la siguiente línea y esto ya estaría más o menos mira el wii develop y el beautiful a mínima la ideas está allí ahora el problema aquí es que el fondo no me deja leer bien el texto porque no hay un contrato no hay un buen contraste entre el fondo la imagen de fondo y él y el texto que tenemos encima entonces para arreglar eso para arreglar eso lo que voy a hacer es añadir un degradado muy suave que me ayude un poco a aumentar ese contraste entonces lo voy a colocar aquí normalmente en esta parte se equivocan un poco por el tema de que usó muchas comillas y comas aquí así que tengan mucho cuidado al escribir esta propiedad porque aquí voy a añadir ese degradado lineal entonces voy a colocar una coma aquí voy a poner un línea al rey bien un línea al rey bien que quiero que vaya de un rgba así más o menos bien claro aquí tengan cuidado con las comas ya ya con esto debería haber debería estar esto parece medio confuso pero trata de ser un poco cuidadoso con las comas y los puntos que se utilizan aquí mira al haber hecho esto el obtenido es esto mira lo que mira el resultado he colocado como una especie de capa semi transparente sobre la imagen y eso aumenta el contraste y me permite leer mejor el texto ahora lo podría ser más transparente simplemente porque este 0.8 equivale a 80% de opacidad le puedo dar un 0.7 pero si le doy 0.7 también le daría 0.7 aquí guardo y el resultado es este y más o menos esto ya está como quisiera el tema de añadirle las flechitas y luego hacer que esto sea dinámico porque quiero que vaya cambiando por otra eso lo haremos en otro momento porque primero deberíamos tener al menos toda la web estática diagramada no es que yo voy haciendo una pequeña parte y le voy añadiendo animación o interactividad no primero diagramamos toda la parte toda la parte estática todo el en sí lo que corresponde al html y el ccs luego cuando quieres añadir interactividad es donde se implementará estos lenguajes principalmente el de javascript que le va a añadir la interactividad con el cual se puede añadir estos efectos bueno hasta aquí está esto logré esta parte ya 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 y ya